Jugando un buen fútbol y teniendo el resultado a favor en gran parte del partido, la selección ecuatoriana pasó 40 de los 90 minutos de juego en el piso fingiendo lesiones. Nadie puede desconocer que los dirigidos por Gustavo Alfaro vinieron a Lima con el propósito de conseguir un score positivo, que lo siga manteniendo en lo más alto de la tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas, y facturando un gol a favor antes de los 5 minutos de juego generó que se puedan plantar aún mejor en el campo. Pero eso no quita que por otro lado hayan abusado de querer paralizar el encuentro las veces que les dieron la gana, entendiendo que el árbitro brasileño Wilton Sampaio andaba muy permisivo en la noche de Lima y solo se encargaba de amonestar verbalmente, sin tener que utilizar sus tarjetas cuando la situación así lo ameritaba. Los jugadores de la selección de Ecuador se pasaron casi un medio tiempo completo, tirados en el piso quejándose de supuestas infracciones por parte de la bicolor o de lesiones musculares en las que pedían asistencia médica. ¿A cómo dé lugar para poder continuar con el partido? Algo que generó mucha molestia en el Banco de Perú, ya que entendían que estaban haciendo demasiado tiempo. Y como bien indicaron algunos periodistas en redes sociales, la tri no necesitaba de este tipo de actitudes, porque realmente estaban jugando un muy buen partido y su plan de juego estaba siendo más efectivo que el de Perú. Antes de continuar, te invito a ver el video de si algo le faltó a Perú es la experiencia de Paolo Guerrero y Jefferson Parfán. Quizá el mismo DT argentino no veía con muy buenos ojos que el duelo se haya paralizado en tantos momentos, porque era consciente que le quitaba ritmo de juego a sus pupilos, aún teniendo el resultado a favor. Mientras que otros conocedores del medio peruano y ecuatoriano coincidían en distintas plataformas digitales, que el hacer tiempo es parte del fútbol, y más aún cuando se están jugando finales decisivas rumbo a Qatar 2022. El hecho de que el juez principal no haya estado riguroso en este aspecto ya escapa de las manos de quienes lo realicen. Curiosamente, estas acciones de querer hacer tiempo y estar en el suelo pidiendo atención médica por alguna que otra supuesta lesión, perjudicó en demasía los verdaderos intereses de la selección ecuatoriana. ¿Qué pasó? Resulta que en el gol del empate de Edison Flores se dio en gran parte, porque los dirigidos por Alfaro se quedaron con 10 jugadores en el campo, porque no encontraron la camiseta de quien estaba por ingresar. Esta situación generó una gran molestia en el argentino, quien no tuvo reparos en dar a conocer su enojo en la conferencia de prensa, aceptando que fue una total descoordinación del equipo de utilería, y que obviamente en este nivel no pueden ocurrir este tipo de detalles, que podrían haberle costado la derrota. A pesar de haber recibido demasiadas críticas a nivel internacional, la selección ecuatoriana logró un punto muy importante en el Estadio Nacional de Lima que lo reafirma, en el tercer lugar de la tabla de posiciones y dejándolos listos, para conseguir su boleto directo a Qatar 2022 en la próxima fecha doble de marzo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Coincides con que Ecuador pasó demasiado tiempo en el piso en el duelo frente a Perú? Si quieres conocer qué necesita la bicolor para ir al Mundial, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.